Y yo recuerdo también, no sé la palabra, pero, The Human Towers. Castellers. Castellers, ok. Yo vi las Castellers también. Y me dije, sí, me dije, es muy similar de fútbol. Es muy similar de juego de posición. Es muy similar de conectando las ideas de fútbol y fútbol y la vida es lo mismo, yo creo. Últimamente vengo pensando mucho en la cuestión de encontrar mentores, de encontrar personas afines, cercanas de alguna manera a nosotros, que nos ayuden a encontrar el rumbo muchas veces, a encontrar el camino dentro de este universo de tanta información en el que nos encontramos perdidos muchas veces. Yo recuerdo que estaba en Nueva Zelanda en el año 2018 y me llega un mensaje por Twitter de un entrenador americano que me dice que le parece muy interesante alguna de las cosas que yo ponía en Twitter y si a ver un día podíamos hacer un Zoom. Y sin darse cuenta, esa persona que se acercó a mí y me escribió, se convirtió en mi mentor. Y esto es interesante porque yo soy de las personas que piensa que nadie enseña nada a nadie, sino que las personas aprendemos, que es distinto. El profesor lo que hace, como dice Humberto Maturana, es guiar la mirada reflexiva al entendimiento. Y si lo vemos desde esa perspectiva, cualquiera puede ser un profesor. A mí, el invitado de hoy, sin quererlo él, se convirtió en mi mentor. En esa persona que me ha ayudado a guiar la mirada reflexiva al entendimiento y es uno de mis maestros. Así que estoy muy contento de poder tenerlo porque él hoy en día trabaja en la élite del fútbol de los Estados Unidos que cada vez está más cerca de la élite mundial y es una persona que tiene una historia fascinante. Así que, Brett, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es muy temprano, así que te lo agradezco doblemente. Y me gustaría darte la bienvenida agradeciéndote también por el esfuerzo que haces de hablar en español. Me contabas la primera vez que hablarás en español en público. Y tienes una historia fascinante, realmente. Y me gustaría empezar pidiéndote que cuentes cómo llegaste a donde estás hoy, a la élite del fútbol de los Estados Unidos como entrenador auxiliar de Inter Miami. Primero, Camilo, es un placer para estar acá. Para hablar contigo. Y sí, yo también, yo he escuchado mucho al podcast de ti para aprender mucho y más para aprender más de español. Porque, sí, ahora es el primer tiempo que yo estoy hablando en público, en español. Entonces, es un gran momento para mí. Y yo estoy muy, yo estoy un poco nervioso. Pero yo estoy listo para, sí, para hablar contigo hoy. Sí, entonces, mi historia es, no sé, siempre en mi vida yo he tenido el balón en mi vida. Por ejemplo, yo, yo empecé jugando, jugando fútbol hace, no sé, 20 años o 25 años más o menos. Y, y sí, siempre yo, yo tengo amor de fútbol. Es mi pasión y yo jugué, yo jugué en equipos en, en Rhode Island. Es el, lo, lo, lo más pequeño estado en, en Estados Unidos. Y, y sí, después yo, yo jugué en, en la universidad en Connecticut, de Quinnipiac University. Y también la, la universidad de, de Rhode Island por un año. Y directamente yo tengo, yo tuve la oportunidad, la oportunidad para continuar jugando en, 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 en Suecia. Sí, exacto, en el quinto división. Pero, para mí, la experiencia fue increíble. Es, no sé, porque la, la oportunidad para jugar en, en Europa. Y aprender, aprender, aprender una cultura nueva, para mí, obviamente. Y, y sí, me, me encanté, me encanté, sí, me encanté la experiencia mucho. Y, pero durante el camino, yo tuve muchos, muchas lesiones. Por ejemplo, yo, yo rompí mi, cruzado, dos veces. Y, también me rompí, um, el hamstring, dos o tres veces, yo creo. Entonces, yo, yo, en este momento, no, en este momento yo tuve mucho dolor en mi, en mi cuerpo. Y, y, y si, finalmente, ah, finalmente, ah, finalmente, ah, stop, no sé, ah, stop. Dejé de jugar. Sí, dejé de jugar. Y, y, directamente, yo empecé entrenando, entrenando. Y, a mí me parece que la gente que nos escucha se va a identificar mucho contigo. Porque tienes una historia, como jugador, que seguro se parece a la historia de, de, de muchas personas, ¿no? Que quisieron ser futbolistas profesionales, pero en algún momento de su vida pasó algo que, que no se los permitió. Y eligieron el camino de, de ser entrenador, eh, como una forma de, de, de continuar cerca de su pasión, ¿no? Sí, exactamente. Eh, pero tu caso me parece súper interesante porque, porque estás en la élite, ¿no? Y, y, y yo creo que, que, que todos y la gran mayoría de, de nuestros, de la gente que, que, que nos escucha, eh, quiere llegar o le gustaría llegar algún día a, a, a donde, a donde estás tú. ¿Cómo ha sido ese, ese camino, eh, de Brett, para, para empezar? Porque, cuando empezamos, yo por lo menos lo siento así. Cuando empezamos, no sabemos nada. O sea, por mucho que hayas jugado, a mí, con todo respeto, a mí me pueden decir, eh, que has jugado en, en la élite, o que has jugado donde quieras. Dejar de jugar y convertirte en entrenador es prácticamente empezar de cero. ¿Cómo ha sido este, este camino de Brett desde el primer día que entrenaste hasta hoy que estás en un club de la MLS? Sí, pues, primero, yo recuerdo que cuando yo, cuando me rompí el cruzado por el segundo tiempo, yo creo que yo tenía 19 años, yo creo. Entonces, en ese momento, yo pensé que, pfff, no sé si, si yo puedo continuar jugando. Entonces, ¿cuál es la, la próxima, la próxima paso, no? O el próximo paso. Entonces, yo recuerdo que yo tuve muchos pensamientos de entrenando y específicamente me gustó mucho Phil Jackson, Bill Belichick. En ese momento, Pep fue el primer entrenador de Barça y yo empecé estudiando los deportes de, desde una perspectiva nueva, como el entrenador, no el jugador. Y, oh, también John Wooden. Yo leí muchos libros de él. Entonces, yo tengo, yo quería continuar con mi pasión, especialmente si no puedo continuar jugando fútbol. Y, sí, directamente cuando yo, yo dejé jugando, yo he, yo he llamado a mi entrenador de la universidad. Hola, profe, yo quiero jugar, yo quiero entrenar, pero no sé, no sé el paso que yo necesito tomar. Buscaste un mentor. Exactamente, exactamente. Y, directamente, él me dijo que, sí, yo tengo una oportunidad para ti, pero, el sistema en las universidades son diferentes. Por ejemplo, un entrenador dentro del cuerpo técnico no puede entrenar con el equipo. Es un director de operaciones, yo creo. Pero, para mí, fue un, una oportunidad para, para, para tratar y para, no sé, emerge, no sé, para sentir, no sé, las emociones de los entrenadores. Y, yo creo que, lo siento, yo recuerdo que, directamente, el, el entrenador en frente de mí, él, él se fue, la, el cuerpo técnico. Entonces, directamente, yo tuve la oportunidad para entrenar con, con el equipo. Y, también, en el, en ese momento, cuando yo, yo estaba jugando, yo estaba entrenando con la universidad. Yo, yo, yo estaba entrenando dos equipos jóvenes en, en, en la ciudad, también. Sub-13, yo creo, y sub-17. Para, para experimentar y, no sé, y, y aplicar los, los aprendizajes con, con la universidad y aplicar eso en, en mi entorno, mi entorno mío. Y, sí, por un año, yo trabajé con, con la universidad y, en este, en ese momento, me sentí que, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Entonces, yo, 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 encontraste, yo, sí, yo encontré, yo encontré una oportunidad, oportunidad para estudiar fútbol en Barcelona. En, en ese momento, yo, yo estaba mirando muchos partidos de Pep Guardiola con Barcelona, muchos partidos. Eso, perdona que te interrumpa, eso te quería, te quería preguntar, porque me parece fascinante tu caso, porque, no solamente por, por lo que has conseguido, ni, ni dónde estás, que eso, al final, bueno, tiene cosas que son mérito tuyo y tiene otras cosas que son suerte, de haber encontrado, bueno, las personas indicadas en el momento indicado. Yo creo que, yo creo que el gran mérito no es estar donde estás, sino que el gran mérito es haber hecho las cosas que hiciste para que esas oportunidades aparecieran. Sí. Y creo que una de esas cosas que, 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 que tú tienes es, esa búsqueda de, de aprendizaje y la búsqueda de, de mentores. Y por eso te quería preguntar, eh, ¿por qué Barcelona? ¿Y cómo surge, eh, la oportunidad de ir a, a Barcelona? Sí, Barcelona porque la, sí, la historia fue muy cómica porque hace siete, ocho años, el, no sé, yo, yo tuve la oportunidad porque una persona en mi, en mi vida, muy importante, es Craig Tornberg. Y Craig Tornberg fue el director de, de, de deportivo de New England Revolution hace, no sé, veinte años, yo creo. Y en ese momento, y también en, y también hoy, él tiene una relación con, con la escuela en Barcelona. Y un día, él me dijo que, Brett, si tú, si tú quieres aprender más de fútbol, necesitas viajar a Barcelona y aprender, directamente ahora. Y, me dijo, no, me, 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 le dije que, si, ¿dónde? Sí, MVP School of Coaches, directamente ahora. entonces después no sé de tres o cuatro conversaciones con ellos no sé por qué pero me sentí que si yo necesito ir acá para aprender de fútbol porque cuando yo estaba mirando los partidos de barcelona con pep me sentí que me gusta mucho ese fútbol y por ejemplo cuando yo estaba jugando durante mi carrera yo yo soy no muy alto yo soy como se dice short bajo bajo y lento y yo necesito tocar la pelota y yo necesito tomar muchos pases y si me sentí mucho de la esencia la esencia del juego de posición y si yo en este momento yo yo creí que yo necesito aprender directamente del source de la fuente y y me fui a barcelona para aprender y que encontraste en barcelona en barcelona yo encontré personas increíbles una cultura una con una cultura muy linda porque no sé todos son conectados acá la gente los valores el fútbol y todo y y yo identifique mucho con la ciudad desde esta perspectiva y obviamente me gustó mucho porque la escuela fue directamente cercano del canal yo tuve la ilusión yo tuve inspiración inspiración y todo para sí para para tener sueños grandes y yo creo que en este momento fue muy importante para mí y obviamente el conocimiento de ellos fue increíble increíble yo yo aprendí mucho yo aprendí mucho antes estábamos hablando hablando de bueno te contaba no que que con pedro estamos haciendo un trabajo que ojalá se convierta en un en un libro no y bueno estamos preparando también un proyecto para intentar ayudar a otros entrenadores a otros compañeros que al final ellos no lo saben pero ellos nos van a ayudar a nosotros porque porque cuando aparecen estas conversaciones cuando aparecen estas interacciones a veces la otra persona piensa que que está aprendiendo pero el que más está aprendiendo es es uno mismo no hablábamos de de como muchas veces hablamos del juego y de los conceptos y de los principios como si fuesen ajenos a la vida no como como si fuesen cosas que no tienen nada que ver con 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 la vida no pero que el juego es es parte de una cultura exactamente y no me refiero y no me refiero a la cultura de de Rhode Island y no me refiero a la cultura de Uruguay o a la cultura de Barcelona que también no el lugar en el que te encuentras bueno genera que haya una singularidad una particularidad en ese contexto me refiero a la cultura que nosotros creamos adentro de un club o adentro de un equipo o adentro de un vestuario lo que comentabas acerca de Barcelona de cómo está todo conectado y cómo encontraste inspiración yo entiendo que lo que te te ayudó a ver es que el juego no está separado de la cultura no está separado de las relaciones que se generan adentro de un grupo sí exactamente y yo recuerdo el primer partido que que yo vi en el Camp Nou fue Barcelona contra Málaga yo creo yo recuerdo que una persona a mi lado a mi lado sí y ella ella estaba mirando al partido con concentración increíble y yo recuerdo que todas las personas todas las personas fueron no todas las personas estaban mirando con mucha concentración porque porque lo más importante en este ejemplo en Barcelona es el partido no es no sé las cervezas o cafés o popcorn o no sé es es el partido yo recuerdo y directamente 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 me di cuenta me di cuenta que es diferente ahora es diferente ahora y yo recuerdo también no sé la palabra pero the human towers castelleras 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 okay yo vi las castelleras también y y y me 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 dije si me dije es muy similar de fútbol es muy similar de juego de posición es muy similar de conectando conectando las ideas de futbol y Y el fútbol y la vida es lo mismo, yo creo. Y sí, yo aprendí mucho de eso en Barcelona. Y estuviste en Barcelona, conociste a Albert, que creo que es una persona importante en tu vida también. Y aprendiste muchas cosas, viviste inmerso en la realidad de la cultura catalana. Y luego regresas a Estados Unidos. Sí, sí, exacto. Durante el curso, el curso fue cuatro meses en Barcelona. Y yo recuerdo que me dije que, sí, es increíble acá, pero yo necesito regresar a los Estados Unidos. Entonces, yo no tengo un trabajo, no tengo nada. Pero yo tuve la oportunidad para regresar a la universidad que yo trabajé antes del curso. Pero sí, yo tuve la inspiración para entrenar en un nivel profesional. Entonces, durante las noches, yo en Barcelona, yo mandé muchos e-mails, muchos e-mails a todas las personas en clubs diferentes, en MLS, por ejemplo. Para conectar y explicar, no sé, mi situación y mis inspiraciones y todo. Es decir, perdón, perdón que te interrumpa, porque creo que esto es muy importante. Sí. Tú, tú contactaste con muchos clubes, contando, buscando la oportunidad de contar quién eres y qué haces. Sí. Porque, aunque no lo creas, no es muy frecuente escuchar eso. En general, creo yo, no sé, en la cultura del fútbol, tenemos miedo a hacer ese tipo de cosas porque, uy, qué van a pensar de mí, ¿no? Como que, uy, yo que estoy buscando trabajo. Sí. Sin embargo, tú te fuiste a Barcelona en búsqueda de conocimiento, siguiendo el consejo de un mentor, te fuiste a Barcelona, donde encontraste conocimiento, cultura y otros mentores. Sí. Y le escribiste por correo electrónico a varios clubes profesionales contándole un poco lo que estabas haciendo. Me parece muy interesante. Sí, exacto. Pero yo recuerdo que primero, en los primeros emails, por ejemplo, yo no dije, pa, yo quiero un trabajo. Solo me dije que ahora yo estoy estudiando en Barcelona. Estoy estudiando una metodología. Yo estoy aprendiendo mucho y yo quiero aprender de tu club para, no sé, para saber si... Obviamente, si ellos tienen oportunidades, yo quiero trabajar, pero mi, no sé, la esencia, la esencia, sí, estaba, yo quiero aprender de ellos primero. Y después de una o dos conversaciones, quizás, quizás, quizás una oportunidad, una oportunidad viene, pero, pero sí. O sea, sin expectativas. Sin expectativas. Uh, repite. Expectativas, no expectations. Sí, exacto. Expectativas, sí, exacto. Y, entonces, no sé, en el último, en la última semana, yo creo, del curso, yo recibí un email de un preparador físico de Seattle Saunders, porque antes, antes del curso en Barcelona, yo me fui una, me fui una, conferencia en, me fui una conferencia en Seattle, y también yo desarrollé una relación con, con él, es, también es un mentor a mí, es Dave Tenney. En este momento, él está trabajando en, en Austin FC, y él es un gran persona y, y increíble, profesional también. Y él, me presentó una oportunidad para ser un preparador físico del segundo equipo, solo en este momento. Y, pero, pero, también, después, no sé, después de tres o cuatro meses, yo tuve la oportunidad para ser el preparador físico con el segundo equipo, y también el entrenador de, de sub-13 en la academia también. Y, sí, considero, 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 yo, yo viví, ah, memorias increíbles con ellos, y yo aprendí mucho, yo aprendí mucho allá. Y, 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 ¿cómo fue el, el traer lo que tú traías de, de Barcelona? Que me imagino que habrá sido, cuesta, a veces cuesta, eh, procesar muchas cosas de golpe, ¿no? O, 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 yo lo veo todo el tiempo a veces, cuando tengo conversaciones con otras personas, eh, cuesta abrirse a, a ideas que, que no están alineadas con lo que uno cree. Y me explico, en general, creo yo, la mayoría de entrenadores, o la mayoría de personas, no quiere aprender. Quiere dos cosas. Uno, entretenimiento. O sea, queremos que nos entretengan. Por eso, cuando vamos a, a un curso, y nos piden que hagamos una tarea, es como que, ¡ah! Sí, yo, yo quiero escuchar. Yo venía a escuchar. Bueno, tú venías a que, a que te entretengan, ¿no? Para eso, para eso, para eso, ponte a ver un, no sé, entertainment, hay un montón, no sé, puedes ir a ver un partido de hockey sobre hielo, puedes, puedes ponerte un concierto de Beyoncé, no sé. Pero, si tú buscas aprender, pues, vas a hacer lo que tu maestro te pide que hagas, o tu profesor te pide que hagas, porque él cree que necesitas eso para aprender. Y lo otro que creo yo que buscamos en general es validación. Es decir, escuchar cosas que comprueben que tengo razón. Ok. Que nos digan cosas que nosotros creemos que son verdad, y escucharlas de una persona a la que respetamos, o que ha tenido éxito, para yo asegurarme de que estoy en el camino correcto. Cuando escuchamos a alguien que nos dice cosas que nos incomodan, enseguida nos ponemos a la defensiva. A mí me pasa, por ejemplo, de estar explicando una idea, y que la otra persona te diga, sí, pero. Sí, pero. Y enseguida te empieza a explicar su punto de vista. Sí. Pero, a mí no me interesa tu punto de vista. Es decir, no que no me interese. Es decir, en este contexto, en el que tú me preguntas algo a mí, tu punto de vista no interesa. Sí. Tú lo que, tú tienes, o sea, si tú me preguntas algo a mí, me lo preguntas para escuchar y reflexionar. Sí. No me lo preguntas para decirme que estoy equivocado, y enseguida explicarme por qué estoy equivocado. O sea, no creo que cuando uno quiere aprender funcione de esa manera. Sí. Porque tú lo que estás diciendo es, este conocimiento, o esta información que tú me das, no entra en mi vaso, por usar la metáfora de la copa y del vaso lleno o el vaso vacío, ¿no? Sí. Tú lo que estás diciendo es, esta información que tú me das, no entra en mi vaso, porque ya está lleno. Sí. Entonces, sí, pero yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Ok, perfecto. Pero tú no quieres aprender. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de... Bueno, yo traje un montón de conocimiento de Barcelona, y ahora me voy a Seattle. Sí. Con todo eso en la cabeza, a ponerlo en práctica, y a ver si otras personas escuchan lo que yo les digo. Sí. Yo recuerdo que el proceso fue difícil, pero solo porque primero, antes de yo puedo sí, antes de yo pude, lo siento, yo pude aplicar los conocimientos. primero, yo recuerdo que yo tuve muchas reflexiones, que yo necesito producir ese conocimiento en ese contexto, en esa cultura, y aplicar en una cultura diferente, primero. Y en los primeros pasos, yo tuve algunas dificultades para, para hacer eso. pero después, no sé, de uno o dos meses, yo, yo encontré que es el mismo partido, es el mismo juego, tenemos entrenadores, tenemos jugadores, un balón, es el mismo. entonces, también la gente en Seattle, ellos son, o ellos fueron muy abiertos para recibir información, porque en ese club, especialmente en ese momento, y la ciudad, la ciudad en Seattle, por ejemplo, es, tienen mucha tecnología, por ejemplo, Facebook, Amazon, no sé, otros, y ellos están muy abiertos para recibir información diferente, diferente. Y también, mi jefe, Dave, él está muy, muy, muy abierto y siempre él está aprendiendo mucho. Entonces, Dave y yo hemos, hemos tenido muchas conversaciones de fútbol y yo tuve, yo tuve la confianza para aplicar aspectos diferentes y también con, con el segundo equipo, porque, por ejemplo, ahora, los dos entrenadores del segundo equipo, en ese momento, el primer entrenador y el segundo entrenador, ahora, ellos, ellos están trabajando con, con el primer equipo en Chicago Fire. Entonces, yo, yo aprendí que, si tú quieres, si tú quieres mejorar, si tú quieres, ¿cómo se dice to grow? Crecer. Crecer. Crecer es, lo más importante es, es, es aprendiendo. Es aprendiendo. Y, y, y te va muy bien en, en Seattle, eh, estuviste con, con la academia de, de Seattle Sounders, tuviste una experiencia muy buena ahí, te va bien, eh, y aparece la oportunidad de, de dar, bueno, no sé si dar un salto, pero sí de cambiar, ¿no? Sí. Hacia un equipo profesional, como es, eh, Toros, RGV, que es el, el filial de Houston Dynamo. Sí. Pero en un papel, en un papel diferente, también. Sí, exactamente. Es, es diferente, porque yo, yo necesito, yo necesito, eh, decir, también, antes de Seattle, yo estudié, una certificación, de, de preparador físico, en, no sé, una, ¿cómo se dice? The gold standard. Es called CSCS. y yo estudié esta certificación, porque, porque yo no, yo no jugué profesional, en un alto nivel, obviamente, quinto división, en Suecia, y, yo, me di, me di cuenta, I realized, me di cuenta que yo necesito estudiar más, para separar más, de los otros entrenadores, de los otros entrenadores, tuve la oportunidad, para, para ser el primer entrenador, del RGV, en ese momento, el segundo equipo, de, de Houston Dynamo, y sí, yo, yo tuve la oportunidad, oportunidad, para unir con, con él, y, y sí, tomar, mi primer paso, como, un, un entrenador profesional, yo creo que, en ese momento, yo tenía, 25 años, y, y sí, yo, yo trabajé con ellos, por, por tres años, y sí, durante esa etapa, yo aprendí mucho, porque directamente, cuando yo, llegué, a McAllen, Texas, es un ciudad pequeño, cinco, cuatro o cinco años, sur, de, de Houston, muy cercano, de, de México, yo, empecé, clases de español, para aprender, para, porque, en, en la cultura de McAllen, el, primer idioma, fue, español, sí, por esta razón, hoy, yo puedo hablar, más o menos, contigo, no, hablas, muy bien, y, y me parece, eh, también, no, porque, yo lo que, lo que voy descubriendo, en general, eh, y, 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 voy confirmando, a medida que voy haciendo el podcast, ¿no? Es, que para, para llegar a ser, un entrenador profesional, y, que no se malinterprete, no me refiero a profesional, como, como de entrenar en fútbol profesional, o, 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 porque una persona esté, en primera división, es mejor que uno que está, en, en sub-13, yo creo que, que eso no es así, creo que, yo también, que a menudo, bueno, hay muy buenos entrenadores, en, en, en todos los niveles, eh, incluso, eh, creo que tenemos muchos prejuicios, en general, y creo que, que, que le damos, validez, o autoridad, a una persona, por el lugar en el que está, y no por la persona en sí, ¿no? Sí, pero sí que voy, dándome cuenta de que, si uno quiere, vivir, del fútbol, ¿no? o tener, o que el fútbol sea su principal fuente de ingresos, eh, para poder dedicarle más tiempo, creo que hay dos vías, ¿no? Una es, haber sido un futbolista profesional, con más o menos trayectoria, pero, haber jugado, en primera división, creo que eso te, te da mucho conocimiento, te da muchas experiencias, eh, y sobre todo, te abre muchos contactos, te da muchos contactos, sí, o, somos tipos como tú y yo, eh, tú, eh, has tenido mentores, los has escuchado, porque, tampoco de, de nada sirve tener mentores, y creer que uno sabe más que los mentores, ¿no? Creo que eso es un error que, que, que a menudo, a menudo, la gente comete, ¿no? de buscar, ¿no? Lo que te decía recién, buscar mentores, eh, para explicarles a ellos, tú, explicarle al mentor, por qué estás en desacuerdo con él, y por qué tú sabes más que el mentor, una cosa que a mí me parece surrealista, eh, ¿has hecho el esfuerzo, de salir de tu entorno, de, 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 de tranquilidad, de confort, te has expuesto a situaciones incómodas, ¿no? Como puede haber sido irte a Barcelona, eh, has sido una persona humilde, que ha buscado oportunidades, sin esperar nada a cambio, simplemente, hey, aquí estoy, esto es lo que hago, y me gustaría aprender de ustedes, eh, y luego que, bueno, que has buscado también, formas de crecer, de manera, eh, personal, como aprendiendo un idioma nuevo, ¿no? Que, que me parece, me parece fascinante, ¿no? Y después de esa, de esa experiencia, en, en RGB, eh, ¿qué es lo que te queda? Porque, fuiste, segundo entrenador, ¿no? o, o ayudante técnico, que es un papel bien diferente del de ser preparador físico, o de ser eh, primer entrenador, y creo que, que muchas personas, que a lo mejor nos están escuchando, y que se identifican con, con tu carrera, una forma de, de acceder a un nivel superior, ¿no? de, 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 de fútbol y de trabajo y de ingresos, ¿no? Es siendo un ayudante, ¿sí? Porque no es fácil que te den la oportunidad para ser primer entrenador, en ningún lado. sí, y, obviamente, hay menos oportunidades para ser el primer entrenador de otros, otros, otros ayudantes, ¿no? en, en un cuerpo técnico. Totalmente. Sí. ¿Y, ¿qué fue lo que aprendiste en ese, en esa experiencia en un equipo profesional como, como segundo entrenador? Sí, el segundo entrenador en ese momento para mí fue una experiencia muy, muy, muy importante. Porque, en ese momento, pues, después del primer año con RGV, la, el jefe de, de, de Houston me dijo que, ah, nuestro preparador físico está saliendo del club para, para, para ir una, otro, otro trabajo. Entonces, necesitamos, no, necesitamos ¿cómo se dice? Hire, ¿needs to hire? Contratar. Sí, necesitamos contratar una persona para, por el preparador físico. Y, él me dijo que, pero, si tú puedas, tú puedes hacer dos, dos funciones. Funciones. Sí, el primer asistente o segundo entrenador y también el preparador físico porque, porque, yo sé que en Seattle tú, tú hacer, no, tú. Hiciste. Hiciste, hiciste ambos. Y, obviamente, es muy, mucho trabajo para, para hacer ambos. Claro. yo vi el fútbol conectado. Entonces, como, como el preparador físico y el segundo entrenador es muy similar cuando tú estás preparando los entrenamientos, preparando las sesiones en el alumnación. Obviamente, es específico, pero, yo tuve también un, un intern para ayudarme. Y, un becario. Un becario. Un becario. Un chico de prácticas. Exactamente. Exactamente. Una persona de prácticas, ¿no, Diego? Ese chico. Exactamente. Y, y sí, yo, yo tuve, cuando yo vi, la, la experiencia para aplicar todo. Y, y sí, obviamente también yo, yo trabajé con, con un primer entrenador que, él, él está muy, muy, muy abierto y nosotros, nosotros tuvimos mucho, ¿cómo se dice? Trust. Confianza. Confianza. Confianza juntos y en mío y también con, con él. Y, si tú quieres trabajar como el segundo entrenador, la relación entre, o con el primer entrenador es, es la clave, es la clave porque, porque sí, es, es su barco, pero, tú estás, en algún día, tú estás navegando o conduciendo el barco con, con él. sí, pero yo aprendí mucho cuando, sí, tomó, haciendo errores en los entrenamientos o haciendo un ejercicio que, que yo creé, yo pienso que, sí, está, está, sí, va, va a funcionar, it's going to work, pero, pero no. Y también, el próximo día, yo, yo tuve la, el mismo, la misma confianza de, de él. Sí, yo aprendí mucho en, en esta experiencia. y, y mira, y ahora, si me, ahora estaba pensando en, en, el otro día estaba viendo en Twitter un, un, un entrenador que, que estaba explicando que para su, su doctorado, ¿no? Creo que es un entrenador de Dinamarca, para su doctorado, hizo una, un, le encargaron un trabajo, doctorado, PhD. Ok. Le encargaron un trabajo acerca de, eh, por qué los entrenadores deben, eh, dejar de estar enamorados del rondo. Ok. ¿No? Y el trabajo aparentemente, eh, se basaba en la idea de que, el rondo, como, como, como actividad, eh, no tiene validez, eh, representativa del juego, en la medida en que, en que, en que hay muchos comportamientos del juego que no están presentes en, en el rondo, ¿no? Y me parece, súper interesante. Yo, obviamente, yo, yo sí estoy enamorado del rondo, eh, pero me parece que está bueno que se investigue desde, desde un punto de vista de una persona que está haciendo un doctorado, ¿no? Y con validez, cierta validez, eh, científica. Creo que es conocimiento y es bueno que exista ese conocimiento. Ahora, bueno, yo creo que hay otras cuestiones que tienen que ver con el rondo que, que trascienden lo, lo estrictamente funcional y, y operativo, ¿no? Que tiene que ver con lo, con lo afectivo, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con, con crear una cultura dentro de, del juego. Eh, y me preguntaba, ¿no? Eh, tú vienes de estudiar en Barcelona, ¿no? Y vienes de poner cosas en práctica en Seattle y llegas a un equipo profesional. Y yo me encuentro muchas veces a gente que me dice, bueno, pero el fútbol profesional es distinto porque, porque es distinto. Sí. Entonces, en fútbol profesional eh, no, no podemos hablar tanto del juego o en fútbol profesional, ah, eso está muy bien para fútbol formativo, pero en fútbol profesional hay que ganar. Bueno, ¿cuál es la receta para ganar? ¿no? Yo, y yo he estado en fútbol profesional y he estado en fútbol formativo y ahora estoy entrenando a un sub 13, como tú, un sub 13 y un sub 17, eh, pero los últimos tres años he estado entrenando equipos profesionales. ¿Tú ves alguna diferencia? Eh, no me refiero al, al trato con el jugador que creo que hay cosas que sí cambian, ¿no? Sí. La relación, la relación con el jugador cambia, ¿no? Sí. Porque, porque la repercusión de, la repercusión de una cosa, de un error en un contexto, no es la repercusión del error en otro contexto, ¿no? O la forma de gestionar el error en un lugar no es la misma forma de gestionar el error que en otro lugar. Sí. Pero en cuanto al juego y en cuanto al entrenamiento y en cuanto a las ideas y en cuanto a la cultura, ¿tú ves alguna diferencia? Bueno, y ahora estás en un club de élite, ¿no? Sí. ¿Tú ves alguna diferencia? A lo mejor hay, a lo mejor, no sé, a lo mejor la repercusión de algo en Inter Miami, que es donde estás ahora, no es la misma que cuando estabas en tu universidad en Connecticut, ¿no? Sí. Pero en tu experiencia, ¿cómo es esa relación del entrenador con el juego, el entrenamiento y el jugador en los diferentes niveles en los que has estado? Yo creo que más o menos es lo mismo. Por ejemplo, yo creo que, para mí, yo creo que en un equipo tenemos 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 que crear una comunidad, ¿no? Con regalos, con valores, con con procesos, con un idioma, con, no sé, con todo. Y dentro dentro de eso, tú puedes crecer un equipo y obviamente es diferente hablando, no sé, con hablando con un jugador que que ganando mucho dinero o, no sé, un niño, pero también tú estás hablando con una persona. Para mí es el mismo. Y también específicamente con la perspectiva de los entrenamientos, yo creo que los jugadores son los mismos también. Durante los entrenamientos, ellos quieren, yo creo que ellos quieren que competir, disfrutar, aprender, compartir, 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 ¿cómo se dice? Competir? Competir. Competir, con sus compañeros y sí, obviamente crear algún especial momento para con como profesional para compartir con los fans dentro de la competición. Pero sí, yo creo que es muy, muy, muy importante que el entrenador puede puede conectar los entrenamientos con las ideas y optimizar, siempre optimizar las calidades de los jugadores dentro de un equipo. ¿Y cuál es el equipo? No sé, es su equipo o nuestro equipo. Pero sí, pero sí, yo perdí mi entrenamiento. Pero me parece interesante lo que comentas. no ves una diferencia significativa en este proceso. Y yo te quería preguntar, porque ayer un compañero que se llama Iván López me recomendó una rueda de prensa de Fernando Gago, que ahora es entrenador, está en un club grande de Argentina y a Gago la prensa en esa rueda de prensa que dura casi dos horas le cuestiona que no diga que el equipo va a ganar, que el equipo se prepara para ganar. Él dice que el equipo se prepara para competir. nosotros nos preparamos para competir, no sabemos si vamos a ganar, queremos ganar, pero no sabemos si vamos a ganar, él se pone como ejemplo, yo he ganado muchos títulos, pero he perdido muchos más. Y típicamente tú vas a esperar más de ganar. entonces a mí lo que me fascina y a veces me pone a pensar porque a lo mejor yo pienso bueno, pero a lo mejor yo estoy equivocado y hay gente que hay mucha gente que sabe mucho de fútbol, ¿no? Incluso mucha gente que no trabaja en el fútbol que sabe mucho de fútbol desde otras cosas, porque al final el fútbol es muy grande y hay muchas cosas que son saber de fútbol, ¿no? Pero hacemos lo que hacemos y vamos a ganar o tenemos que buscar ganar o vamos a intentar ganar de cualquier manera. Es lo mismo que tú, ¿no? Es como que alguien me diga yo voy a trabajar en Inter Miami y lo voy a conseguir de cualquier manera. Pues no, no lo vas a conseguir de cualquier manera. Hay un proceso que tú tienes que seguir que es empezar en tu universidad en Connecticut. Tienes que tener mentores, los mentores adecuados que te den consejos, escucharlos, irte a Barcelona. Tú te podrías haber ido a Barcelona y cerrarte a la experiencia y no haber aprendido nada o no haberte transformado. Yo lo que veo es que todo tiene un proceso y los equipos todos queremos ganar pero mañana es martes y hay que ir al campo y hay que ir a entrenar algo, hay que hacer algo y tenemos unas interacciones con los jugadores y en esas interacciones transmitimos una idea, transmitimos un mensaje. Yo lo veo el ganar más como una consecuencia deseada porque al final no sabemos, deseamos ganar pero lo importante creo yo como en la vida es enfocarse en el proceso y estar abierto a seguir ese proceso y a cambiar y a equivocarnos pero el camino de un equipo no es lineal y yo a veces pienso y el otro día veía el bueno con Pedro por el libro te contaba bueno el libro el trabajo que estamos haciendo que ojalá se traduzca en un libro estamos viendo a muchos equipos 20 que al final serán 21 22 y uno de esos equipos obvio era el Barcelona de Guardiola pero bueno es uno de 22 no es el centro es uno de 22 equipos que estamos viendo y veía como por ejemplo en la final del mundial de clubes contra el Santos el Santos le pegaba a la pelota le caía a Piqué y volvía a estar en el en el área del Santos en 8 segundos la pelota y digo claro es que es el proceso no es el pegarle en sí no sino es todo lo que hay en ese proceso de cómo llegamos a ese momento cómo llegamos al momento en el que el portero o el arquero le pega largo y la pelota vuelve enseguida y le pega largo y vuelve enseguida es decir eso cuántas cosas han tenido que haber ocurrido en el tiempo para que lleguemos a ese momento y es el proceso es el día a día es los ejercicios que pongo pero no son solo los ejercicios que pongo es lo que digo cuando los pongo lo que dónde dónde está mi atención y dónde está dónde pongo la atención del jugador mientras transcurre ese ejercicio cuál es la narrativa cuál es el mensaje que hay atrás de todo lo que hacemos y creo que a veces perdemos de vista de que esto es mucho más grande que los principios los subprincipios o los fundamentos o las ideas es lo que tú decías no es la cultura es todo sí yo estoy de acuerdo contigo cien por cien es yo creo que tú dijiste algo muy importante la la narrativa sí es correcto la narrativa la narrativa es para mí es lo más importante porque desde la narrativa tú puedes tú puedes ¿cómo se dice sumar agregar tú puedes sumar más detalles con la posición con las líneas con los principios con todo pero si la narrativa está cambiando todos los días es imposible para para crecer o mejorar el equipo yo creo y también obviamente los jugadores y tú ahora 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 que hablas de mejorar a los jugadores una de tus funciones en Miami ha sido la de trabajar de manera no sé si individual pero pero en grupos más reducidos con jugadores buscando no mejorarlos a mí no me gusta la palabra mejorar me parece que tiene un muy determinista yo creo que es ayudarlos sí ayudar los jugadores jóvenes en el primer equipo típicamente ayudarlos a qué a qué ah pues en este momento en este momento en el equipo tenemos muchos jugadores jóvenes entonces con el primer equipo y y es importante yo creo que es es lo mismo en muchos clubs en todo el mundo que los jugadores jóvenes en el primer equipo ellos ellos están cambiando los equipos por ejemplo una semana sí ellos ellos van a jugar con el segundo equipo y en la semana que viene jugando con el primer equipo entonces sus entornos están cambiando entonces yo creo que para mí es importante que ellos tienen una referencia para ayudarles y por ejemplo eso es una una función que que yo tengo y y si en el proceso para ayudarles para mí lo más importante es es la comprensión del juego o el conocimiento del juego y con ellos con ellos yo tengo tres como se tres tres pasos yo creo o tres tres áreas con ellos por ejemplo su función en el equipo como no sé el modo del juego o la narrativa cualquiera y después su posición tácticamente por ejemplo las doblaras o centros o no sé recorriendo con la línea defensiva no sé y después una área de técnica por ejemplo si si tú si un jugador puede reconocer recognize reconocer la situación que él necesita él necesita crear una doblada en el último tercio pero él no puede él no puede la ejecución la ejecución él no puede ejecutar un centro felicidades tú puedes hacer un doblada pero la acción que pasa con la pelota entonces yo típicamente yo trabajo con tres áreas para ayudar para ayudar los jugadores y el primero el modelo del juego para mí lo más importante yo creo que yo creo que el segundo entrenador de Liverpool Pepin Linders en un podcast con con él 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 dijo que ahora yo necesito traducir en español pero él él dijo que lo más importante para mejorar el individuo es cómo el equipo juega el contexto el contexto es por él es lo más importante porque es una referencia para todos y yo estoy de acuerdo con con esa oración y si por ejemplo un jugador es muy joven y por ejemplo durante un entrenamiento él no él no sabe las instrucciones de no sé de el entrenador o el segundo entrenador no sé él él puede preguntarme no sé ah profe yo tengo una pregunta de entonces es importante que los ayudantes y y el entrenador y la narrativa es alineada exactamente exactamente si no el jugador va a sufrir en el juego porque yo creo que el juego no no mentir me gusta mucho y ya te ya estamos acabando que me imagino que estarás cansado de cansa no hablar en otro idioma y sobre todo un poquito explicar cosas como las estás explicando tú en un idioma que no es el nativo cansa mentalmente cansa la cabeza y te quería preguntar normalmente no a mí no me gusta dar consejos yo yo lo que hago es explicar las cosas que yo he visto y que he vivido que no son ni mejores ni peores que las de nadie simplemente que soy más viejo que mucha gente porque ya tengo 40 años casi 41 entonces empiezo a ser mayor que la mayoría de de las personas y y explico las cosas que a mí me han pasado y y como yo las he vivido ¿no? y si alguien se puede beneficiar de eso genial pero yo te quería preguntar tú hay mucha gente seguro que te está escuchando que quieres ser como tú o que le gustaría o que se siente identificado con o identificada con tu camino el camino que tú has recorrido ¿qué recomendación le darías a esas personas breve corto? ¿cuáles son esas cosas que tú dices mira para mí esto y esto es lo más importante? sí para mí lo más importante es siempre aprender siempre un libro un curso de de la gente no sé para mí lo más importante número dos o sí número dos es es importante que tú tienes una pasión de de fútbol si no es muy 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 difícil para muy muy difícil para no sé manejar el entorno porque es a veces es es loco ¿no? y número tres yo creo que es importante que sí que que tú tienes la confianza para contactar gente en no sé en fútbol para comunicar para preguntar para no sé porque hay mucha gente que están hay mucha gente que está muy abierto para competir competir todo pero si no si tú no te acercas sí es es imposible para encontrar gente diferente o gente que está abierto para competir competir todo por ejemplo nuestra relación es porque yo leí no sé un un mensaje en twitter de ti y se dijo me gusta mucho pero no conozco o en este momento no conocía Camilo no y y si es importante para siempre es importante para para preguntar hablando hablando de eso tú tienes un una empresa de en la que intentas ayudar entrenadores sí sí exacto con mi novia Alexa cómo es eso la empresa es AB Mentoring no en hace tres años mi novia y yo em mi novia y yo empecemos sí para solamente para solamente con 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 solamente con the ambition la ambición sí con el objetivo la ambición sí pero no es por ejemplo nosotros nosotros trabajando con con jugadores jóvenes en estados diferentes entrenadores diferentes en niveles diferentes solo para sí para ser un mentor a ellos en porque nosotros nosotros creemos que el currículum o no sé una sí de currículum no 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 tenemos un currículum no tienes necesidad hacer no no primero yo 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 quiero aprender de tu contexto y después nosotros nosotros podemos ayudar porque nosotros creemos que es importante que con nuestra información o consejo no sé directamente ellos pueden aplicar en 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 sus contextos en su realidad exactamente exactamente y me parece muy interesante ¿no? y si cualquiera cualquiera puede contactarlos cualquiera puede cualquier persona puede tener acceso exactamente exactamente tenemos un un website de TOG soccer yo yo puedo mandarte el link teo sí bueno igual yo yo lo conozco y es más que nada que la gente que está ahí igualmente en youtube vamos a poner el link en la en la descripción Brett no me paga nada simplemente por contarles a ustedes a la gente que nos está escuchando que 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 si quiere poder aprender ¿no? y y recibir feedback ¿no? de 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 una persona que hoy en día está en un equipo de la MLS y trabajando con jugadores de élite y pero que ha pasado por todas las etapas del fútbol como entrenador y como como alumno y ha seguido un camino que lo ha llevado hacia donde está creo que tener la oportunidad de de conversar contigo y que tú les cuentes esas experiencias y puedas dar feedback y y has trabajado con gente de muy alto nivel ¿no? por ejemplo tú has trabajado con con Diego Alonso que dentro de 15 días va a ir a jugar una copa del mundo con la selección con la selección uruguaya o que ha entrenado a equipos como Pachuca o que ha entrenado a equipos como Inter Miami y has aprendido de muchas otras personas creo que está bueno que si alguien está interesado en hablar contigo y que le des feedback y que seas su mentor pueden ir a www.togsoccer.com soccer con doble c s-o-c-c-e-r link en la descripción y y comunicarse contigo ¿no? sí exacto Fred te agradezco mucho te voy a dejar tranquilo que ya es tardísimo ahí en en Miami tienes una hora más y ya llevas mucho rato hablando en haciendo un gran esfuerzo para hablar y comunicarte muy bien en en español creo que gracias gracias estás preparado para para esa presentación que tienes que hacer en en Barcelona en vivo en unos días y y darte las gracias por por estar abierto a a compartir tu tu experiencia con con nosotros gracias y sí es un placer para compartir este tiempo contigo y sí me disfruté y todo nos quedaron muchas cosas por hablar del juego de entrenamiento de metodología de análisis que que yo sé que que tú tienes mucho conocimiento y mucha experiencia acerca de todo eso pero bueno tal vez en otro momento tengamos la la oportunidad de 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 volver a a conversar contigo así que te agradezco mucho ah una cosa para irnos sí 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 estás leyendo algo uff sí en ese momento estoy leyendo un libro que yo creo que es una bestia sí es no sé en español think like a monk ah lo tengo j j j exactamente es es increíble es increíble en español sería pensar como un monje pensar en un qué pensar como un monje pensar como un monje sí think like a monk exacto cosas o sea estás leyendo algo que no es de fútbol sí realmente sí exactamente sí yo creo que es importante para aprender de otros otros temas j j también tiene un podcast sí es muy muy interesante una bestia también sí contenido muy interesante así que ahí queda la la recomendación brett sí muchas gracias sí de nada y muchas gracias a todos y y sí nos vemos muy pronto te mando un abrazo muy grande gracias y tú un saludo chau 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 chau